Bueno, esto es lo que ya se da a conocer a través de las cuentas oficiales, prácticamente la nota que presenta la senadora Usinsky admitiendo su responsabilidad en todo esto que ya es de público conocimiento. Dijo que no quería perjudicar al personal de Blanco que le dio esperanzas de vida, teniendo en cuenta, por ejemplo, que supuestamente habían vacunas sobrantes, cosa que hasta ahora no se ha confirmado cuando que hablamos de que las dosis son las más necesarias últimamente. O sea, a nosotros vacunas no nos sobran, gente nos falta. Bueno, esta es la nota. Dice el señor presidente del Congreso, dirigido al senador Oscar Salomón, me dirijo a usted y a los demás miembros del Senado para exponer cuánto sigue. Respecto a mis declaraciones, respecto a mis declaraciones que son de público conocimiento, asumo mi responsabilidad por faltar a la verdad en lo manifestado ante los medios de comunicación. El motivo de mis declaraciones se debió a mi intención de no perjudicar al personal de Blanco que me ha dado esperanzas de vida al vacunarme. Me han comunicado sobre la existencia de algunas dosis sobrantes que no deberían echarse a perder y me ofrecieron la vacunación. O sea, acá habla de que le ofrecieron a ella la vacunación. De manera inmediata he aceptado recibirla. En ese sentido accedí a vacunarme sin imaginar este desenlace, lo cual hizo que incurriera en una irresponsable declaración de la cual me siento sumamente arrepentida. Aclarando, no defensa de mi actitud, la cual no justifico como correcta que en los últimos 10 meses he sido internada en varias oportunidades en el sanatorio San Roque y en el Adventista. Además de estar ambulatoriamente con oxígeno en mi casa en numerosas ocasiones, todas estas internaciones fueron por problemas respiratorios graves, ninguna de ellas por COVID-19. Estimado presidente y colegas, tal vez no sea fácil en este momento ponerse en mi lugar, vivo sola, con un desgastado estado de salud, mi visa vencida y sin fecha de renovación hasta el momento. Acepté sin analizar las consecuencias de mi vacunación y recibí dicha dosis con mucha esperanza, poniéndose en mi lugar ustedes. ¿Qué harían en ese caso, no puedo creer? No justifico mis declaraciones, por ello pido disculpas a la ciudadanía entera que se vio burlada, como así también a mis colegas quienes sin tener culpa fueron salpicados por mi error. Me pongo a disposición del pleno para que analicen la situación y tomen la determinación que a su entender corresponda. Entiendo, estamos obligados a entender el contexto de la situación, son momentos muy sensibles y asumo responsablemente mi error. Y la firma de la senadora Mirta Bucin, que acá, si bien pide disculpas, se justifica en cada párrafo, hablando de que estaba muy enferma, de que le ofrecieron la vacuna. Ella dijo que sí y de alguna manera, si vamos, hay que analizar el contexto sanitario. Habla de que supuestamente existían dosis que podrían echarse a perder. ¿En qué caso, por ejemplo? No tengo idea. En qué caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que prácticamente todas fueron aplicadas y en el sentido de que no existe una denuncia concreta de salvo lo que ocurría la semana pasada en el hospital de policías de dosis que se echaran a perder. Bueno, ahora reiteramos, ella de alguna manera, porque sí lo hace, justifica su determinación e incluso le pregunta a sus colegas senadores, ¿qué harían ustedes en mi lugar? De verdad. Reiterar que la senadora no está dentro de la franja etaria que hoy está habilitada a vacunarse, que es a partir de los 75 años, ella tiene 73. La ciudadanía toda espera aplicarse la vacuna, absolutamente todos y muchos de ellos ya de esa edad, obviamente con un montón de patologías, de bases que han pasado también, quizás como la legisladora, momentos de salud bastante delicados. Pero entenderá que esta acción que ella ha tomado para nada condice con su responsabilidad como representante del pueblo. Recordar, recordar, por ejemplo, lo que decía el doctor Héctor Castro esta mañana con respecto a la situación que podría darse más adelante, de llegar a más vacunas y de disminuir la edad para que más personas puedan inmunizarse, ella podría acceder de manera legal ya esta vez a la segunda dosis de la AstraZeneca. Exactamente. Bueno, y ella hace, cuando fue el día a vida, hablaba a los medios de comunicación, señalaba que era una total mentira, incluso que habían utilizado su identidad, un error de tipeo. Bueno, ya escuchamos un montón de situaciones en estas últimas semanas y lo hacía ante los medios de prensa, por eso también ella pedía las disculpas del caso y se justificaba que no quería perjudicar al personal de salud. Sinceramente, a mí me extraña muchísimo. Yo lo único que hice es agendarme, ¿verdad? Y como se dice vulgarmente, también estaba viendo la posibilidad de viajar, ¿verdad? Uno hace las dos cosas. Pero no se llegó a aplicar. Es el 12 de abril. Yo, acá hay una confusión enorme, sinceramente les digo, yo no me vacuné. Yo hace muchísimo, les digo, estoy con problemas de salud, me hice nueve veces el test y realmente que hace unos días no más que a mí me he entregado mi visa. Yo estuve questionándola, estaba vencida mi visa, había sido. Esto decía el viernes, yo no me vacuné de esta manera determinante, tajante, así hablaba la legisladora ante nuestros medios de prensa. Sí, hablaba de situaciones así en la cual argumentaba, o sea, ella intentó el viernes argumentar algo que ahora realmente ella admite una mentira. Claro. O sea, en términos coloquiales, mintió asquerosamente. El día viernes lo hizo, antes reiteramos prácticamente todos los medios de comunicación, luego saltaba la luz el documento que afirmaba lo contrario. Bueno, información entonces que sigue en desarrollo, vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso de la Nación. De hecho que estamos en instantes ya con Mariano López para que nos actualice, qué determinación se podría llegar a tomar o no. Bueno, lo que creo es que esta nota en específico se va a analizar y se hablaba de la posibilidad de que telemáticamente ella participe de esta reunión de la Comisión Directiva del Congreso Nacional presidida por Óscar Salomón. Entonces con esta nota a lo mejor ella se ausenta telemáticamente y bueno, se pone en análisis ya este tema. La Comisión Directiva del Congreso